La joven porque yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La joven porque yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho, pero sigue una ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho, pero sigue una ingrata conmigo Voy a describirla en mi canto, para que no la conozca Voy a describirla en mi canto, para que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca Tan bonita para qué, si no tiene alma Tan bonita para qué, si no tiene corazón Tan bonita para qué, si no tiene alma Tan bonita para qué, si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay si no tiene corazón Un ser que nació sin alma Le importa poco Que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma Le importa poco Que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Ay su carita la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma su precioso cuerpo Ay su carita la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma su precioso cuerpo Tan bonita para qué Si no tienes alma Tan bonita para qué Si no tienes corazón Tan bonita para qué Si no tienes alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón, si no tiene corazón Si no tiene corazón, ay si no tiene corazón Si no tienes corazón Si no tienes corazón Si no tienes corazón Ay si no tienes corazón Si no tiene corazón Ay, si no tiene corazón Si no tiene corazón